...este paro, bueno, y cómo planean verlo, cuáles son las expectativas que se tienen con esta medida, así que escuchamos al secretario. Buenos días, estamos aquí en una jornada de visibilización de lo que es esta jornada de lucha, de protesta que llevamos adelante a nivel nacional con nuestra federación, la FATUM, y las federaciones docentes. Nosotros, en este caso, hemos convocado a una jornada en donde hemos trabajado en un documento en adhesión a lo que se plantea a nivel nacional en esto de las luchas por una apertura paritaria, por mejores condiciones, por un mayor financiamiento a las universidades, por la cuestión salarial de los no docentes. Así que estamos en esta jornada, hoy 22, de visibilización, en donde los compañeros están firmando un documento, se les explicó cuál es la situación que estamos atravesando y se les informó, bueno, que el día de mañana está convocado el paro nacional. Los compañeros adheridos a nuestro sindicato se han sumado todos, han venido, han publicado la firma, vamos a continuar, para algunos que no han podido llegar en el horario establecido, pero en la tarde también, para los compañeros de la tarde, para que puedan mostrar su acompañamiento, tenemos un buen acompañamiento, predisposición de todo el conjunto y el colectivo no docente, en pos de esto, ¿no?, de seguir en este plan de lucha para mejorar todas las condiciones en general, a nivel nacional, en el ámbito universitario. Nosotros, como universidad, la institución tiene que estar abierta. Generalmente, hemos venido teniendo entre un 95, un 98% de adhesión, un 90% en el general de la universidad, ¿no? Tenemos que ver cómo se plantea el día de mañana. El último hemos tenido un 98% de adhesión, hubo un par de docentes que estuvieron, porque estuvimos en mesa de exámenes, calculamos, estuvieron tomando sus exámenes. Pero, bueno, vamos a ver cómo se plantea el día de mañana. Así que, bueno, nosotros contentos porque la mayoría del estamento no docente, en el general, acompañan estas medidas. Perfecto, escuchamos a Sergio Páez, también como secretario adjunto de ATUR, también como secretario general de UNLAR, cumpliendo ambas funciones. Ahí veíamos la mesita, si le podríamos decir, de ATUR, donde está la declaración, el comunicado que comparte ATUR con todas las motivaciones que conllevan a este paro y esta adhesión a lo que es el paro nacional. Se está firmando la hojita, ya se hizo en las horas de la mañana, se va a hacer también a la tarde, como dice el secretario. Así que, bueno, quienes vayan a firmar, que sepan que en el hall de rectorado va a seguir ubicada esta mesita para poder firmar el comunicado. Recordemos que este paro, bueno, es convocado por el Frente Universitario, ¿no? Frente Gremial Universitario. No Docentes, y bueno, la Federación de No Docentes y los distintos sindicatos docentes también universitarios. Así que, en ese contexto, es un poco lo que explicaba Sergio Páez. Claro, y lo que se busca a través de este día de visibilización es, bueno, diferentes actividades, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo vemos a través de nuestro canal de YouTube, esto que ha publicado Atur, jornada de lucha y paro nacional, día 22, es decir, hoy en el transcurso de toda la jornada, esto que ellos llaman, en realidad, el sistema universitario, la jornada de visibilización, y el día 23 es el paro, May, sin asistencia a los lugares de trabajo, por un aumento salarial acorde a la inflación, por el derecho a la educación superior gratuita, entre otros puntos que, bueno, menciona también el gremio a nivel local y es lo que se reclama a nivel nacional, Juan. Exactamente, y diferenciar ambos días, ¿no? Hoy jornada de visibilización, pero con actividad. Exactamente. No pensemos que es una jornada de visibilización, no hay clases, no hay actividades. Eso, bueno, fue confuso para muchos estudiantes, ¿no? Que lo planteaban básicamente en las redes sociales, decían, che, dos días de paro, dos días sin clases, no, no, en realidad es solamente mañana, el paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Exactamente, así que quienes tengan clases hoy. De manera normal. Sí, que vengan, que no piensen que hay ningún tipo de corte de clases, si el día de mañana, por ahí se consulta con los profes, porque dicen, bueno, capaz se suman, no se suman, pero que tengamos la certeza de que mañana es un paro ya nacional y que, bueno, que no va a haber actividad en casi la totalidad de la universidad. Buenísimo. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.